cómo desarchivar mis fotos en Instagram. Lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación de Instagram y después entramos en nuestro perfil. Ahora en este momento vamos a archivar cualquier publicación presionando en los tres puntos y después en la sección que dice archivar. Ahora en este momento puedes ver que esa foto o esa publicación no aparece dentro de mi perfil. Entonces si tú quieres desarchivar tus publicaciones lo que haremos será presionar en las tres rayas en la parte de arriba y después en la sección de archivo. Aquí tenemos nuestro archivo de publicaciones. Solo selecciona cualquiera que tú quieras desarchivar. Después presionas en los tres puntos. Presiona en mostrar en el perfil. Se te pregunta si estás seguro. Presiona en mostrar en el perfil y listo. Ahora te aparece la pequeña notificación que decía se restauró. Me voy a salir. Vamos a reiniciar esto y ya. Podemos hacer lo mismo con cualquier cosa que tengamos en el archivo. Aquí tengo otra publicación. Vamos a desarchivarla de esta forma y listo. También en la parte de arriba tenemos archivos de historias y de vídeos en vivo. Si tú tienes una historia puedes seleccionarla, presionar en compartir o incluso en compartir como publicación. Y bien, me voy a salir por ahora y eso sería todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerda dejarme un like, suscribirte y en dado caso de que tengas una duda me la puedes dejar abajo en los comentarios.